Esta reunión fue ya confirmada por el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia que confirmó que existirá un encuentro entre el presidente Luis Arce y los alcaldes de ciudades capitales más el alto. Y para hablar del tema del censo estamos con Juan Carlos Núñez que nos acompaña ya muy temprano de la Fundación Jubilado que está junto a nosotros. Gracias por acompañarnos hoy muy temprano en la revista. ¿Cuánto afecta a la pásala de que el censo se realice el año 2024? Bueno, muy buen día Pablo. En realidad lo que todavía nos falta es una información técnica que hasta ahora no se la acabó de esclarecer. Y es que el INE tiene que decirnos si efectivamente ratifica que tuvo el casi 30% de adelante en los cuatro departamentos que había avanzado y el 98% en la boleta y tenía la plata para poder desarrollar estos trabajos. Porque entonces en función a eso se puede hacer un cálculo adecuado de cuándo debería realizarse el censo. Porque la cartografía es dinámica, Pablo. Lo que se haya hecho hasta ahora puede que el 2024 esté prácticamente fuera de contexto. Imagínate una sequía, una inundación, la gente se movió. Entonces todo está correlacionado y por ello la importancia de esta información técnica que es la que menos hemos escuchado en estos días. ¿Cuál sería la intención del gobierno de retrasar el censo? Perdón, no le escuché bien la pregunta. Disculpas, Pablo. ¿Cuánto, o más bien, cuál sería la intención del gobierno de retrasar el censo, le decía? Bueno, en realidad creo que es importante conocer efectivamente la situación del INE, del instituto. Este es el tema central. Porque la implicación del gobierno puede tener características políticas, puede tener un sinfín de otros aspectos, pero necesitamos saber el aspecto técnico. El mover al 2024 trae sus consecuencias, pues lógicamente. Primero, un castigo y una presión muy fuerte a los municipios que tienen altas concentraciones de migraciones, porque van a seguir recibiendo el mismo dinero y con mayores obligaciones. O la salud o la educación, todo esto se está postergando porque no podemos planificar nuevas políticas, nueva inversión en torno a esto en el tiempo que va a durar la realización del censo. Y más aún, el tema político, que es algo muy sensible, que los políticos lo debaten permanentemente. Pero creo que estos son los temas centrales de alta preocupación. Y la gran pregunta es, ¿por qué hasta el 2024, cuando, si supiéramos los datos del INE, podríamos planificar adecuadamente, creo, la realización hasta no más del segundo semestre del 2023, para que así efectivamente podamos tener más bien el 2024 los datos finales del censo y podamos planificar adecuadamente el país? Pero al parecer esto revela que no se estaba listo para el mes de noviembre de este año. ¿Qué más muestra esta prolongación hasta el 2024? Bueno, la débil institucionalidad, Pablo, del Instituto Nacional de Estadísticas, que pareciera ser que no ha tenido la información, pero eso es lo que necesitamos, un sinceramiento por parte del gobierno, por parte del INE, de decirnos dónde estamos, cuánto se avanzó o no se avanzó nada, para saber exactamente por dónde caminar. Pero estos temas no se los discute, no se los debate, Pablo. Y ese es el tema de alta preocupación que se tiene y creo que ahí están latentes las respuestas y expectantes universidades, entidades como las nuestras, que podríamos aportar cualitativamente para que este censo tenga el éxito que estamos esperando, un censo de alta calidad técnica. En el contexto del paro departamental de Santa Cruz con la postergación del censo, la pregunta es, ¿es viable pensar en un censo en junio del 2023, como lo están planteando las instancias técnicas de las instituciones que protestan en este caso? Y si es así, ¿por qué cree que el gobierno plantea hacerlo a mediados del 2024? Bueno, vuelvo a repetir que si no tenemos la información del INE, difícilmente podríamos planificar cómo podría llevarse adelante esto. Para muchos expertos estadísticos, lo mínimo debería durar un año. Claro, con los adelantos tecnológicos podría durar un poco menos, pero necesitamos saber dónde estamos, cuánto se avanzó o no se avanzó. Y en función a eso, recién determinó la planificación de lo que significaría esto. Pero si hay ese avance que dice el Instituto de Estadísticas, entonces sí podemos llegar al segundo semestre del 2023 con adecuadas condiciones para poder llevar adelante el censo. Muy bien, le agradezco mucho a don Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, que nos ha acompañado en la entrevista de esta mañana. Seguimos.